Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir y no olvides que es una tirada general, vamos comenzando bueno, mira, mira que lindo, veo que viene un milagro divino, un milagro divino finalmente el milagro se va a estar produciendo, mira, yo te digo la verdad tal vez muchas cosas están demorando en tu vida, tal vez tú no las veas en estos momentos pero siento que el final del camino está llegando, la gran celebración en tu vida se pone en marcha se pone en marcha, alguien que estaba pausado, tal vez alguien que estuvo buscando la oportunidad contigo tal vez alguien, te digo una cosa, a pesar de las circunstancias a pesar de lo que han vivido a nivel amoroso, porque cada uno de ustedes tiene su historia está claro que esta parte de la lectura es para todos, para aquellos que están esperando algo aquellos que no esperan nada, escucha, la felicidad está en tu camino pero vas a ser firme, vas a ser muy firme con tu intención de felicidad pero tú no quieres cualquier felicidad, tú eres independiente tú eres independiente y tal vez esa independencia a veces a la gente le molesta un poco y de pronto te digo una cosa, te vas a sentir muy pero muy feliz algo va a estar pasando, hay alguien que a pesar de que están separados a pesar de que tal vez no se conocen en algunos casos esta persona va a hacer lo necesario para acercarse a ti me gusta mucho porque la templanza me habla de alguien que está haciendo las cosas correctamente alguien que va a traerte a la felicidad está haciendo las cosas correctamente así que esa persona seguramente es alguien que es importante para ti si tú estás solo o solo, mira que te vas a quedar en shock te vas a quedar en shock, te digo que es un milagro esto te digo algo que me dicen porque tú vas a estar un poco no sé si a la defensiva pero veo que vas a mantener tu postura tú vas a mantener tu postura porque eres el amor en tu vida pero no a cualquier precio tú quieres un amor que valga la pena, que haya entrega, que haya compromiso no cualquier tipo de amor y eso justamente es lo que siento que va a ocurrir aunque te parezca imposible, por eso digo que viene un milagro y esto es un mensaje urgente para ti especialmente para aquellos que ya no tienen tantas esperanzas en el amor sin embargo el amor está acá la carta de la celebración, te digo una cosa estás a punto de atravesar un portal hacia lo que tú quieres ese portal es una transferencia de energía de un lado a otro ya lo he hablado en algunos videos que tienen que ver con esos portales que tienen que ver con esos mundos paralelos que tiene que ver cuando nosotros estamos manifestando lo que estamos haciendo es crear una nueva realidad y siento que tú con esa energía divina con este milagro divino estás creando esa realidad esa que llevas en tu mente esa que llevas en tu corazón estás creando esa realidad y no te das cuenta porque tienes fe, tienes esperanza de que las cosas resulten bien y por supuesto hay una transferencia como si cambiaras tu presente hacia un futuro mejor pero mira, con muchas ganas de triunfar y lo vas a estar logrando ojo, también estás cortando sin darte cuenta con energías que son perturbadoras hay ciertas energías perturbadoras cerca de ti no sé quién será pero estás cortando así que va a haber paz interior pero también esta carta habla de la importancia que tiene por ejemplo que te mantengas vital que te mantengas con fe y con esperanza esta carta es del triunfo es una carta que estás impactando en alguien estás impactando en la gente así que y tiene que ver con alguien que es importante para ti estás impactando aunque no te des cuenta alguien tiene que hacer los deberes me dicen alguien está haciendo bien las cosas pero por supuesto la templanza habla del tiempo que se requiere para que alguien realmente llegue a tu vida pero de manera correcta y fíjate en el medio tenemos la celebración te digo una cosa van a llorar juntos de felicidad van a llorar juntos de felicidad y te vas a quedar en shock van a llorar juntos de felicidad no importa quién sea es la felicidad y punto tú aunque tú no esperes aunque tú no creas eso va a llegar la felicidad está llegando a ti vamos a continuar a ver mira estábamos hablando de manifestación recién y sale la carta de la manifestación la sincronía que hay hoy es impresionante ¿por qué? porque alguien está pensando en ti alguien piensa en ti y piensa en muchas situaciones tal vez que han vivido que no han vivido o que se perdió ¿por qué? porque siente esta persona que tú eres como un misterio que quiere revelarse ese misterio y que quiere saber más de ti te está manifestando si está manifestando alguien te está manifestando porque se están atrayendo energéticamente porque ahora tú sientes que la vida te va a proponer algo que te va a sorprender mucho que tiene que ver con el amor está pensando en ti alguien piensa en ti ojo ojo para todos ustedes alguien piensa en ti para todos si estás solo o solo ojo que alguien está pensando en ti así que tienes que ver quién es alguien te manifiesta y te digo la situación porque siento que te estás como deslindando de cosas negativas te están protegiendo te dije hay un milagro un milagro divino hay algo mágico que va a estar pasando en tu vida tú sabes tú sabes que tu vida va a ser mágica con alguien pero vas a tener que elegir vas a tener que elegir qué tipo de vida quieres así que porque yo veo como dos caminos veo dos caminos y también en la parte amorosa ojo que hay dos caminos tú vas a elegir así que bueno si estás manifestando o si estás preguntando por alguien obviamente esa persona está pensando en ti está pensando en ti vamos a continuar lo que pasa es que tú ya no quieres más frustraciones basta frustraciones para ti claro acá está el juicio el juicio te dice que alguien realmente no solamente te manifiesta sino que de pronto está pasando por una situación que le hace reflexionar con respecto a todo lo que está viviendo si es verdad lo que lo que viene a decir porque no se siente contenido contenido siempre digo que tú contienes a la gente y esa forma de amar que tú tienes que no es tan invasiva de pronto pero si es muy constante es algo que necesita esa persona así que si tu misterio y siento que se le están revelando muchas cosas esta carta es un ángel el ángel que hace despertar el amor en alguien y te digo una cosa alguien va a intentar algún tipo de reconciliación o por lo menos lo está pensando algo le está pasando porque lo está pensando muy seriamente así que Dios le está revelando la verdad le está revelando las cosas y se las está revelando de una manera para que aprenda también por eso dije al principio como que van a llevar juntos porque ambos se van a entregar el amor no importa quien sea no importa quien sea es un milagro acá está te veo con alguien te veo con alguien pero en estos momentos cómo te sientes tú te sientes que estás estancada estancado te sientes puede ser que algunos de ustedes puede ser que tengan algún apremio económico también bueno vas a encontrarle la vuelta a todos los problemas que tú tienes en estos momentos todos los problemas mira que tú eres un guerrero una guerrera que va a triunfar así que te estás deslindando de todo lo negativo inclusive mental vas a romper con estas cadenas por supuesto por supuesto y acá te veo feliz construyendo construyendo algo también no sé puede haber una mudanza puede haber algo con tu casa también algunos quieren mudarse un cambio de vida eso sí un cambio de vida muy lindo y te digo algo más tu vida cotidiana se está agilizando se agiliza así que vas a romper con estas cadenas que tú sientes en estos momentos vamos a continuar ah que lindo que lindo muy lindo a ver estás peleándole la vida estás peleándole la vida vas a triunfar veo también que algunos tienen problemas con alguien puede ser que sea alguien del trabajo o alguien en tu vida cotidiana que tienes algún problema que no te preocupes tanto porque realmente lo vas a estar solucionando y además otra cosa es como que cada vez que te encuentres con alguien con un problema es como que esa persona se va a transformar vas a ver que se van a transformar porque tú en estos momentos estás blindado o blindada por un milagro divino por una bendición divina para que no te toquen para que no te duela nada porque algunos ya no soportan más dolor tú has pasado por mucho dolor estás en un proceso estás en un proceso de sanación hermoso te estás preparando para la felicidad final esa felicidad final eso que van a llevar juntos de felicidad te vas a quedar en shock acuérdate hay alguien que está viviendo una circunstancia o va a vivir una circunstancia que va a girar todo a tu favor no se da cuenta porque es un misterio para esa persona él es un misterio para esa persona puede ser que hayan disgustido también puede ser que hayan peleas pero te digo una cosa puede ser también no peleas que haya algún ida y venida ¿se entiende? que de pronto no va a ser todo de golpe pero no te preocupes porque la conexión no se va a romper no se va a romper no importa quién sea no se va a romper vamos a continuar lo que pasa que tú eres muy franco muy directo son tan francos son tan directos que a veces eso choca a la gente bueno mira y ya vamos terminando la lectura tú eres una persona muy franca muy directa y eso asusta a las personas bueno vas a vivir momentos nuevos en tu vida cosas que no habías vivido en el amor el amor eso que estás pensando eso que estás pidiendo al universo te ha escuchado ese milagro va a ocurrir hay alguien que está terminando con cosas siento que se siente como defraudada amorosamente tal vez lo que salió a buscar no lo encontró y de pronto siento que hay algo que van a conectar van a conectar tan fuerte con el amor que no lo van a poder crear ves en dos de copas tal vez siento que salen que quieren llegar a tu vida nuevamente o no o salen nuevos pero que les gustaba mucho la independencia y tal vez pensaba que estar contigo era una esclavitud y es todo lo contrario ahora comienza a comprender que tú eres la libertad que el amor es la libertad el dos de copas van a hablar de amor por supuesto se va a transformar esto se está transformando porque tú te estás transformando y te dije que vas a atravesar un portal de una cosa a la otra lo estás manifestando bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado un portal un portal